Después de tanto tiempo, después de tener aquel problemilla con la Sony A7III hace un año y de que Canon anunciase que estaban, bueno, algunos rumores de que estaban preparando una mirrorless, una R profesional, enfocada al sector profesional, pues el pasado mes de julio, el día 9 si no recuerdo mal, anunciaban en un evento de Canon, el más grande hasta la fecha, según decían ellos, esta R5 y la R6, dándonos una fecha de salida oficial que era finales de julio. Y hoy, día 1 de septiembre, que estamos grabando este vídeo, por fin tenemos ya aquí entre nuestras manos la esperada Canon R5, todo desde la tienda de Fotografiarte, con varias cositas que tengo también aquí, que luego os comentaré en el vídeo. Así que, ¡vamos a ello! Como os decía, por fin, después de tantísima espera, tenemos aquí la Canon R5, una cámara que viene acompañada de muchísima polémica, ya lo sabéis, por el tema de ese vídeo en 8K y ese calentamiento, que bueno, pues que los usuarios que la han podido tener ya este mes pasado entre sus manos, pues han ido reportando, ¿no? Ese calentamiento cuando grabas en resoluciones en 4K y 8K, pues es lo que tiene una cámara que viene sellada como este R5. Pero yo no me voy a enfocar en temas de vídeo, yo me voy a enfocar en temas de fotografía, que para eso quiero esta cámara, aunque la vamos a utilizar para vídeo, pero mi principal función va a ser la fotografía, y pues es lo que me importa, que funcione bien en fotografía y como os decía al principio de este vídeo, que no me dé problemas como me dio aquella Sony A7III, ¿vale? Os dejaré pues seguramente por aquí algún vídeo donde os explicaba lo que me pasó y mi experiencia con esa cámara. No digo que fuese mala cámara, simplemente pues que tuve una mala experiencia, donde muchos más usuarios reportaban esos fallos y pues bueno, decidí devolver la cámara y esperar a que Canon lanzase pues su gama... Y decidí esperar a que Canon sacase su gama profesional, en este caso pues la R5 y la R6, y aquí tengo yo la R5. Vamos a hacer el unboxing, luego os hablo un poquito de estas cosas que tenemos aquí y en un futuro vídeo haremos alguna review un poquito más a fondo de que ya pues la pueda trastear un poquito. Así que nada, vamos a abrir la caja, que por cierto, la caja no viene precintada, ¿vale? Y venía una tiquetita de la tienda de Fotografiarte donde nos decían que todos los productos del interior del paquete habían sido desinfectados, entonces supongo que al final la caja pues no viene precintada básicamente porque Fotografiarte pues habrá desinfectado todo el equipo, que oye, que eso en parte pues agradece bastante. Bueno, en la caja ya veis, aquí pone EOS R5, en un lateral pues también tenemos EOS R5 y bueno, lo típico de una caja de cartón, no tenemos mucho más. Al abrir la caja lo primero que tenemos pues manual, manual que todo el mundo debería leerse pero nadie se lee, además sabemos cómo funcionan las cámaras, aunque puede ser que en algún momento nos venga bien echar un vistacillo. Tenemos también el adaptador para el cargador de la batería, el típico cargador de baterías de Canon para las baterías LP-E6 con su cable, el cable de corriente para la luz, este cargador que sirve para cargar estas baterías LP-E6, en este caso la batería renovada LP-E6NH, veníamos de las LP-E6, LP-E6N y ahora las LP-E6NH que Canon pues asegura que tiene un rendimiento mayor para esta R5 y la R6, por el tipo de alimentación que necesita, al final esa grabación en 4K y 8K pues necesitamos también más potencia de batería. Tenemos también un cable USB tipo C con un adaptador que no sé para qué sirve el adaptador S, no sé si será para poner los cables o para, no tengo ni idea, ya investigaremos. Un cable tipo C a tipo C. La cámara además de cargar la batería con el cargador de corriente podemos cargarla también por USB, en cualquier cargador del móvil, una batería externa, cualquier cosita, pues viene bastante bien, principalmente porque los datos oficiales de Canon es que con una batería la cámara aguanta 350 disparos, aunque fotógrafos que han trabajado con ella aseguran los 1000 disparos fácilmente, ya veremos a la hora de la práctica que nos encontramos. La típica correa de Canon EOS R5, ya sabéis Canon cuando es un tope de gama, en sus correas pues pone también la marca de la cámara, cuando son cámaras más inferiores, tipo aficionado o las cámaras más económicas que suelen tener ellos, simplemente te pone EOS Digital, a mí sinceramente ni me gusta ni me deja de gustar que ponga el nombre de la marca, o sea el modelo de la cámara, pero sí es verdad que luego mucha gente pues se fija en eso, en la correa, qué cámara lleva y esto también pues no deja de ser un mírame para la gente, saber qué cámara lleva colgada del cuello y eso a veces pues depende de la zona donde estemos, puede venir bien o puede venir mal. Y nada, vamos ya con lo importante, vamos a quitar la caja de aquí, vamos a sacar la cámara, la Canon EOS R5, voy a dejar la caja un poquito por aquí apartada, para que podamos ver bien ya la cámara. Tengo ganas de verla, tengo muchas ganas de verla, mucho tiempo esperándola, ya os digo, yo estuve con Sony un par de semanitas, tuve una mala experiencia, no soy fanboy de Canon, no soy fanboy de ninguna marca, pero yo lo que quiero es que una cámara me dé buen resultado y si es una cámara de fotos que principalmente haga fotos sin problema. Así que, bueno, esta Canon en principio es la mejor opción. Aquí la tenemos, Canon EOS R5. Tengo que decir que el diseño me sorprende bastante, tenía un poquito de miedo porque hay gente que decía que era muy grande, gente que decía que era muy pequeña o bueno, depende de qué vídeo en YouTube, de qué review hayas visto ya por ahí, pues cada uno te cuente una cosa. Pero no la veo para nada grande comparado con la 5D, por ejemplo, Mark III, que es con la que estamos grabando ahí. Es un poquito más pequeña, la empuñadura para mí está perfecta ahora mismo y el diseño me encanta, me encanta. Ahora os pondré por aquí un par de tomas un poquito más al detalle de la cámara y para que la veáis, ya sabéis, pantalla abatible, pantalla táctil, abatible, un visor óptico, según dicen, el mejor ahora mismo que hay en el mercado en una mirrorless y bueno, pues cuerpo estabilizado, ya os digo, no vamos a entrar en una review ahora de la cámara, ya haremos un vídeo más adelante, pues, centrándonos un poquito en las especificaciones y todo el jaleo, pero, oye, aquí la tenemos, esa Canon EOS R5 y la verdad es que es bastante bonita las cosas como son. Os voy a contar un poquito esto que tengo aquí, ¿vale? Básicamente, ya os he dicho, la cámara la he comprado en la tienda FotografiArte, ahora mismo, para mí, es la mejor tienda de fotografía que te puedas encontrar aquí en España por su servicio, por la atención que tienen contigo y una cosa que, pues, no todas las tiendas tienen, que son los detalles que te dan. La cámara, ¿sabéis el precio? Son 4.500 euros lo que te... 4.500, 4.600 euros lo que te cuesta. La compres donde la compres, pero FotografiArte, en este caso, nos regala una tarjeta SD de 128 GB, ni tan mal, y un lector de tarjetas CF. No sé si solo tiene para tarjetas CF Express o tiene para más... para otro tipo de tarjetas como la SD. En todo caso, son 70 euros lo que vale este lector de tarjetas. ¿Qué dirás tú? ¿Para qué? Si es una SD lo que te han regalado ellos. Ya, pero es que Canon, además, por la compra de esta cámara, te regalan una tarjeta CF Express de 128 GB, que son 300 euritos lo que te vale esta tarjeta, y una segunda batería para la cámara. No sé, yo he echado cuentas y, al final, todos estos detalles que nos dan de este FotografiArte, que nos da Canon, tienen un valor aproximado de unos 900 euros. Porque FotografiArte, además, no lo he dicho, pero te regala también una especie de seguro plus para la cámara. Si te pones a echar cuentas, se te va cerca de 900 euros todo este material que te dan, tanto de parte de FotografiArte como de Canon. Y ya os digo, ninguna tienda, porque he mirado muchos sitios donde poder comprar la R5, ninguna tienda te daba estas cositas. Y creo que eso es un punto a favor a la hora de hacer también una inversión tan grande como ha sido este R5. Y es de agradecer que no tengas ahora que desembolsar más dinero en tarjetas que valen una pasta. Así que, pues, en ese sentido, un 10 por parte de FotografiArte y un 10 por parte de Canon. FotografiArte también te regala un adaptador, el adaptador para objetivos EF. FotografiArte también nos regala el adaptador de objetivos EF AFR para poder utilizar con esta nueva cámara. El problema es que no lo tenían en stock, así que, bueno, me lo comunicaron, me han dicho que tardaría unas dos semanitas en llegar al adaptador. Así que, bueno, ya he puesto a hacer inversiones, he comprado este 35mm RF de Canon, uno de los más básicos que tiene Canon, un 35mm, un 8mm, además macro y estabilizado. Por lo menos para poder ir trabajando con esta cámara durante estas semanas, hasta que, pues, FotografiArte pueda enviarme el adaptador y empezar a trabajar, pues, con el 50mm 1.4 de Sigma y el 85mm 1.4 de Sigma. Y, pues, nada, básicamente un 35mm RF, unboxing express, manual de instrucciones, y el objetivo viene aquí, empaquetadillo, en papel de burbuja y, además, en otro plastiquillo más que tenemos por aquí. Un 35mm, vamos a dejar la bolsa ahí que no se escape, un 35mm 1.8 RF para la montura de esta Canon, estabilizado y macro. Ya iremos viendo los resultados, como he dicho, en próximos vídeos, pues, os iremos mostrando un poquito las cosas que hemos hecho. Nada más, chicos, ya os digo, unboxing, no me quiero alargar mucho más, habréis visto seguramente algunos planos detalles de la cámara y de los accesorios y os iremos mostrando más vídeos, las primeras impresiones, alguna review de las características de la cámara, aunque supongo que ya todos lo sabremos, las primeras impresiones de este 35mm RF y, pues, algunas fotos también para que las veáis, ¿no? Y poquito más. Lo dicho, pegarle un like si os ha molado el vídeo, cualquier cosita que me queráis preguntar sobre la cámara, me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios o por redes sociales, cualquier cosita y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.